Bienvenidos a este nuevo video, hoy voy a enseñarles a añadir la tarjeta litio a Google Pay Recordemos que Google Wallet, Google Pay es un sistema de pago similar a Apple Pay que te permite llevar tus tarjetas débito y crédito en el teléfono sin necesidad de llevarlas físicamente Ya les he enseñado como se añaden las tarjetas de Neki, Da Vivienda, Nubank, Bancolombia y Falabella Esta vez le toca ya a Litio, que son los bancos que están disponibles en Google Pay Cuando se añadan más bancos pues yo les haré su respectivo video En el caso de Litio, la forma de añadir esa tarjeta es exactamente igual a añadir la tarjeta Stable Entonces eso también para que lo tengan en cuenta Si van a añadir la tarjeta Stable es el mismo proceso que añadir la tarjeta Litio Porque son tarjetas de Pomelo, para que lo tengan en cuenta Lo mismo ya he hecho con Apple Pay, tengo un video enseñándoles a añadir sus tarjetas de Bancolombia Da Vivienda, Nubank, Litio, Falabella, Rapibank Que también son los bancos que están disponibles en iPhone Si usted tiene un iPhone puede llevar las tarjetas que le acabo de nombrar a él también Bueno, también las tuyas se pueden añadir al iPhone, dato curioso Y las Twili se pueden añadir también al iPhone Entonces eso para que lo tengan en cuenta, solo que yo si no les he hecho video Antes de ir con el video les recuerdo que tengo un grupo de Telegram Donde hablamos de estos temas, tecnología, economía Hablamos de bancos, tarjetas de crédito, prestamos de libre consumo, inversiones Allá, listo, para que lo tengan en cuenta Casi todos hemos tenido, todos los bancos en Colombia Entonces podríamos darle un feedback Más o menos acertado y acercado a la realidad Sobre la experiencia que hayamos tenido con un banco También tengo un canal de WhatsApp donde llegan las últimas noticias Si ustedes se unen a ese canal y un banco saca Google Pay, saca Apple Pay Allá les va a llegar la noticia en primicia Y por último invitarlos a escuchar el podcast del canal Disponible en Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify Y ahora sí, no siendo más, vamos con la intro Hay una forma de añadir tu tarjeta a Google Pay ahora mismo Y es poniendo los números de la tarjeta en la aplicación de Google Para eso entramos a la aplicación de Litio Nos autenticamos, iniciamos sesión Y en la aplicación buscamos el apartado de la tarjeta Litio Ahí vamos a encontrar los números de la tarjeta Estas serán los datos que vamos a poner en Google Pay Abrimos la aplicación de Wallet Y buscamos el botón añadir a billetera Ahí nos saldrán 4 opciones, 5 opciones Porque últimamente añadieron la de añadir con QR Bueno, son 5 opciones Nosotros debemos elegir la opción que dice añadir tarjeta de pago Ponemos los números de la tarjeta Los datos que buscamos en la aplicación de Litio Los 16 dígitos, fecha de vencimiento y el CVV Recuerden que deben tener un saldo de 3 mil pesos en la tarjeta Para que Google pueda autenticar que tiene dinero Aunque si no tienen la plata en la tarjeta de Litio Pues no hay ningún problema Ya que la tarjeta cobre o no cobre Google cobre o no cobre los 3 mil pesos Votará los términos y condiciones Así como se hace en Apple Pay Recordemos que Google cobra estos 3 mil pesos Para validar que sí se puedan hacer compras por Internet Una vez nos haga el cobro o no nos pueda hacer el cobro De todos modos nos saltarán los términos y condiciones del banco En este caso es pomelo, es litio Le damos en aceptar y autenticamos nuestra identidad Con un mensaje de texto o con un correo Y nuestra tarjeta va a quedar lista Para ser usada en el wallet de Google Muchísimas gracias por ver este video Chao, chao Chao